Durante el invierno, en los valles de los Pirineos, late el antiguo espíritu del carnaval. Hay toda una necesidad del hombre, de las sociedades, de romper la inercia del invierno para que vuelva a producir la tierra y el hombre también pueda perpetuarse. Es decir, la lucha de la vida contra la muerte, de la primavera contra el invierno. La sociedad se reconstruye sobre la nueva generación. Entonces la jeunidad tiene el poder después de abandonar el mundo anciano. Aquí en el ámbito festivo de Pirineos, con las distintas lenguas que tenemos y tal, hay una inmigración de elementos de un sitio a otro porque hay una comunicación. El ritual más importante yo creo que de Europa es el carnaval, es común y es colectivo. Joaquín